Es lunes de orientación vocacional y nos da mucho gusto saludar al doctor Miguel Robles Pérez, él es coordinador académico de la licenciatura de ingeniería de energías renovables de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pati, gracias por invitarme aquí a su programa. Doctor, platíquenos por favor de esta licenciatura en energías renovables, nos imaginamos que además muy acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Sí, mira, es realmente una licenciatura que se ha propuesto precisamente por los tiempos en los que estamos viviendo. Es una licenciatura de reciente creación y en respuesta precisamente a la demanda social que está creando las nuevas energías y las nuevas perspectivas. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlo. ¿Cuál es el plan de estudios para los jóvenes que están interesados en este tipo de ingenierías que además tienen que ver hacia el futuro? Creo que voy a decir a mi compañera, Pati, son áreas de estudio muy importantes para el futuro de nuestro país, tanto en la parte económica, pero también en la parte medioambiental. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Te platico. El plan de estudios está pensado en ocho semestres. Es una formación dividida, digamos, en tres periodos. La primera es una formación básica en donde los estudiantes se dedican a formarse en la parte de ciencias de la ingeniería, las matemáticas, la física, la química. Después de esto pasan por una parte de otros tres semestres que son de formación profesional, donde se ven materias más enfocadas hacia la ingeniería, como puede ser termodinámica aplicada, mecánica de fluidos, que están muy relacionadas con los problemas de diseño de dispositivos para las energías renovables. Y finalmente, en los semestres siete y ocho, llevan lo que llamamos una etapa de profundización, en la que se dedican ya directamente a trabajar con materias relacionadas con energía solar, con energía solar fotovoltaica, térmica, geotermia, y todo el abanico de energías renovables que hoy en día se han ido desarrollando. Finalmente, les comento que para la parte final, en la etapa de profundización, hay una división que le llamamos dos orientaciones posibles disciplinarias. Una se llama tecnologías de energías renovables, y la segunda se llama energías renovables y desarrollo sustentable. Cualquiera de las dos pueden ser elegidas libremente por los estudiantes. Una de ellas va más enfocada a la parte técnica, y otra a la parte de desarrollo social y de desarrollo comunitario, digamos. Doctor Robles, ¿cuál debe ser el perfil de los jóvenes que quisieran introducirse a estas energías renovables? Sí, mira, el perfil es de alguien con mucho interés hacia la física, hacia las matemáticas primero. O sea, debe tener una orientación bien definida hacia las ingenierías. Después tiene que tener una amplia conciencia, digamos, de la situación actual, del cambio climático. Le buscamos sensibilidad hacia los problemas sociales también, y principalmente buscamos gente con muy buena preparación en su bachillerato, porque se trata de una licenciatura que le llamamos de acceso indirecto. Tiene muy pocos lugares, y entonces hay una selectividad muy fuerte. Y bueno, todos los jóvenes, siempre que estamos pensando en estudiar una carrera, por supuesto, nos preguntamos, ¿qué tal es el área laboral? ¿Qué tantas ofertas vamos a poder encontrar terminando este tipo de ingenierías? Mira, es muy buena pregunta. El área laboral es algo que está creciendo de una manera impresionante en este momento en México. Las empresas se están desarrollando, empiezan a aparecer nuevas empresas que vienen tanto del extranjero como de creación nacional para llenar todos estos huecos que no existían dentro de las energías, que son los sistemas fotovoltaicos, los sistemas térmicos en edificaciones, en casas, en fábricas, o bien, por ejemplo, la parte de ahorro de energía que también está entrando muy fuerte. Entonces, hay un crecimiento muy importante y hay una demanda que está aumentando todos los días. Perfecto, pues sí. Y sobre todo, como decíamos en un principio, doctor Robles, los nuevos tiempos se enfocan precisamente al uso de estas energías renovables. Ya se nos está acabando el petróleo, ¿no? Pues sí, mira, hay cálculos de diversa naturaleza, pero todos coinciden en que estamos, digamos, quizás en el último siglo del petróleo, ¿no? Entonces, es imprescindible, ya es un cambio que se está dando a todos los países en todo el mundo y es una necesidad imperiosa de la sociedad contar con fuentes diferentes de energía, fuentes alternas al petróleo. Y es un hecho también que la tecnología actual ya da para muchos aspectos de la energía, ¿no? que pueden ser alimentados con fuentes renovables. Así es. Doctor, ¿hay intercambios con otros países precisamente sobre la práctica de las energías renovables, el uso de las energías renovables para los estudiantes? Bueno, creo que se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con el doctor Miguel Robles vía Skype allá hasta Temisco, Morelos, sobre esta nueva licenciatura en energías renovables que está impartiendo la UNAM.